Hola, buenos días chicos, chicas, ¿cómo estamos? Este vídeo es para ser muy, muy oscuro, muy oscuro porque si picáis en el centro de la pantalla o sencillamente os dejo abajo el enlace yo tengo otro canal en el cual subo vídeos más polémicos o... más que nada porque no los veo aptos para este canal y de alguna forma me he atrevido a hacer este pequeño radio blog pues porque hay cosas de YouTube que yo no entiendo, no encajo quizás me esté quedando un poco antigua, pero no lo entiendo muy bien hay cosas que yo ya me cansé de criticar un poco a los demás bloggers pero también de vez en cuando creo que tengo, es lícito protestar y es decir, me podéis decir, pues no lo veas, ¿no? pero es que a veces esto es un poco patético, ¿no? yo subí hace unos vídeos, hoy, hace unos días un vídeo, casualmente este que os digo que pinches en el centro, si queréis porque aquí hay un chico al que yo sigo que además físicamente es un chavalico físicamente majo y demás y que puede hacer vídeos bien, buenos vídeos divertidos y demás pero, a ver, que pida dinero para hacer vídeos a ver, cada uno puede hacer lo que le dé la gana pero que pida aportaciones para hacer vídeos pues la verdad yo es que lo encuentro ridículo entonces, de hecho, no iba a hacer esta grabación pero es que, ahora acaba de subir un vídeo porque estoy suscrita a su canal igual que el de Auronplay también estoy suscrita y en su último vídeo, pues me pareció bastante bueno es decir, no tengo por qué puedo seguir a Marginalmedia a otros bloggers bueno, que a veces hacen polémica me gustan más o me gustan menos pero a veces, pues, no está de más aprender un poco también de lo que no te gusta, ¿no? pero con este chaval me tiene un poco perdida, ¿no? me tiene perdida es Dallas Review o Dallas Azar no sé exactamente cómo cómo definirlo, ¿no? entonces, a ver yo realmente si si me apetece grabar un vídeo pues lo grabo y punto pero pedir dinero para que yo haga vídeos o sea pero es que aparte que tiene un montón de reproducciones o sea, le ve muchísima gente o sea, ya tiene unos ingresos me imagino dependiendo de porque sí, chicas, chicos los que no sabéis la mayor parte de la gente que sube vídeos pues si tiene si es partner o si está con alguna network pues le pagan unos centimillos que es una miseria ayer ya grabé un vídeo sobre el tema o anteayer y pagan unos centimillos pero hacer vídeos de calidad de verdad o sea entonces yo le quedo un poco a cuadros, ¿no? ¿qué es hacer un vídeo de calidad? ¿qué significa hacer un vídeo de calidad? porque yo os puedo garantizar que veo vídeos de calidad que no pasan de 500 reproducciones y vídeos que no valen una auténtica puñeta que tienen cientos y miles de reproducciones ¿qué es un vídeo de calidad? ¿en serio? entonces si tú por subir tres minutos de vídeo haciendo el gilipuerta tienes un montón de bueno incluso insultos en su canal o sea le ponen a él le da igual le pasa un poco como a Auronplay pero bueno me lo van a referir Auronplay ya es que tiene la fama pero es que todas las este chaval a mí me tiene descolocadísima y yo os digo que es un chavalico que es atractivo que podría hacer buenos vídeos pero que pida dinero para hacer sus vídeos bueno yo mi crítica más amplia os la dejo si pincháis en el centro de este vídeo bueno de este radioblog lo podréis ver y si no pues os dejo abajo el enlace y opinar porque yo no lo entiendo de verdad no lo entiendo un besito buenos días y gracias por escucharme por cierto gracias porque somos más de 2.500 ostras pedín hoy he visto cuántos suscriptores tengo y no me lo podía ni creer muak